El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció el lunes un acuerdo que extenderá hasta el próximo 31 de diciembre la moratoria en el pago de compromisos bancarios a las personas cuyos empleos o ingresos hayan sido afectados debido a la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus en su país. Moratoria hasta el 31 de diciembre del 2020. Es decir, y repito, son siete meses más de alivio y tranquilidad para los panameños. Estas medidas protegen los ahorros de todos y permiten que nuestro sistema bancario se mantenga en pie. Esto es fundamental para que la etapa de la nueva normalidad, porque de la banca vendrá el financiamiento para levantar los negocios afectados, los recursos para impulsar la creación de empleos y reactivar la economía una vez hayamos atravesado esta tormenta. El mandatario explicó que el compromiso permitirá la extensión por siete meses del beneficio luego de un proceso de intensas negociaciones con la Asociación Bancaria de Panamá. Estamos conscientes de que esta situación desafortunadamente no va a tener una solución en el corto plazo y en julio probablemente no la va a tener. Y hoy lo que estamos es extendiendo ese momento para que nuestros clientes podamos juntos encontrar soluciones que nos permitan seguir adelante y seguir apoyando. Además, el mandatario precisó que la moratoria comprende hipotecas y préstamos hipotecarios residenciales, personales, a la mediana y pequeña empresa, al sector transporte, de autos y tarjetas de crédito. Quiero que quede claro, ningún panameño va a quedarse fuera de su hogar. Nadie será desalojado. Cortizo también mostró su posición favorable a una propuesta de ley para la adopción a través de la Autoridad de los Servicios Públicos de medidas para la otorgación de una moratoria de 90 días prorrogables en los pagos que deben hacer las radioemisoras. El presidente también aseguró que mantendrá los subsidios por 1.600 millones de dólares anuales dirigidos a grupos de familias en condiciones de vulnerabilidad social. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.